¡Venga a la cuenca! Cuchara y palo, platito y losa y ollita de marrón Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Cuchara y palo, platito y losa y ollita de marrón Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Planta y ají, planta y tómate ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? ¡Vente! ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? Cuchara y palo, platito y losa y ollita de barro Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Cuchara y palo, platito y losa y ollita de barro Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Se lo he comprado, se lo he comprado pa' mi cocinera Planta y ají, planta y tomate ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate? ¡Vamos! ¿Dónde estará mi negra bandida tomando mate?